¡Sacende, kimi no kimochi ni kousuru tamashiyo mo mayoana! Debido a que parece ser que este será el último episodio dedicado a esta familia. ¿Y por qué digo esto? Porque directamente también en esta semana se nos confirmó algo bastante impactante debo decir. Y es que solo quedan 5 episodios para terminar la historia de Boku no Hero Academia. Mi momento ha llegado. La verdad es que después de que Horikoshi lanzó ese comentario de todavía me falta mucho por decir, dije, bueno, Horikoshi se quiere alargar, luego sale el villano ese raro que vimos en el capítulo pasado y dije, bueno, mínimo otros 10 capítulos se lanza, pero a final de cuentas parece ser que 5 capítulos serán suficientes, es probable que el último capítulo sea más largo de lo normal, eso se acostumbra, recuerdo que el de Kimetsu era un poquito más largo, entonces es probable que veamos esto, además de que obviamente creo que ahora teorizando el conflicto con el villano no va a ser la gran cosa, supongo que máximo 2 capítulos si acaso le dedican a ese villano que no sé si será el papá de Deku, pero bueno, ya estaremos platicando de toda esta situación ya que lo más importante del episodio obviamente es saber qué pasó con Davi, qué pasó con la familia Todoroki, cómo terminaron todos estos personajes y bueno, ya estaremos platicando acerca de todo esto, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Pero bueno, este capítulo lleva por título la infernal familia Todoroki final o algo por el estilo, en primera instancia observamos a toda la familia reunida nuevamente, algo importante es que el capítulo pasado había terminado justamente con esta escena que tenemos atrás, pero ahora sí ya vemos todos los daños que recibió la familia Todoroki tras la batalla, porque sí, parece ser que hay bastantes daños, para empezar creo que Rey es una de las que más se ve cambiada debido a que se cortó el cabello, lo tiene corto como yo, y por otro lado tiene una cicatriz gigante en la cara que va desde su ojo hasta parte del mentón y bueno, debo decir que eso se llama karma Pero es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar O sea, fue un karma terrible, yo lo vi y lo pensé y no tengo nada más que decir Sí, honestamente, lo siento por Fuyumi, pero lo de Rey es totalmente justificado Se lo ganó a pulso Lo peor fue que a Rey no es que le haya quedado con una marca aquí o la de Endeavor que es un poco rarita, no, 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 es el ojo así redondo y ya luego una rayita para acá, o sea, es tal cual karma Karma Exacto, bueno, de cualquier forma, por otro lado también está tanto Fuyumi como Natsuo, pero tienen pequeñas o leves marcas de quemaduras realmente no se ve algo tan resaltante, excepto en Natsuo que tiene un nuevo corto de cabello también pero no sé, no me interesa tanto De cualquier forma, otra cosa que me gustaría comentar con respecto a lo de las cicatrices es que para mí como que es un pequeño simbolismo al daño que causaron dentro de la historia ¿Por qué me dirás? Porque Endeavor fue el que claramente como que catalizó varios de los problemas fundamentales de la familia como lo de Todoroki y Davi y está completamente lleno de vendas porque obviamente fue el que recibe más daño luego está Rey, que de igual forma es la madre, no hizo nada luego quemó a su hijo y al otro pues tampoco pudo salvarlo y tiene una marca muy grande mientras que Fuyumi y Natsuo, quienes son quienes menos pudieron nacer porque eran niños tienen solamente pequeñas quemaduras porque tal vez pudieron acercarse más a Touya en su momento pero no lo hicieron, por eso tienen pequeñas marcas de que pudieron hacer algo, según yo Podemos decir que eso se llama justicia, ¿no? Ok, sí Pero bien, ahora sí comenzando con la discusión de la familia Todoroki en primera instancia observamos como es que Fuyumi comenta que Shoto no debería de ir ya que realmente los que quieren arreglar el problema son ellos y bueno, Shoto realmente no tiene nada de culpa en todo esto cosa que es lógica, era un bebé en el momento en que sucedieron todas las cosas y de hecho terminó siendo afectado por todo pero bueno, de cualquier forma también Rey interviene para decir que ninguno de los niños tiene la culpa cosa que también es cierta porque pues ellos no tenían la responsabilidad por decirlo así, de cuidar a Touya o de criarlo y por otro lado, Angie dice que en realidad ni siquiera Rey tiene la culpa ya que él es el culpable de todo o sea, cada quien echándose la culpa Exacto Básicamente Pero bien, al final de todo, Shoto calma la situación diciendo que la razón por la que él está ahí es para cumplir su misión cosa que también hace toda la familia por lo que no tienen que seguir quitándose culpa cada vez Pero bien, aquí se nos revela información muy importante acerca del destino de Davi cosa que fue uno de los debates fundamentales dentro de estas dos semanas que no tuvimos episodio incluso subimos un video al respecto hecho por Bash pero en esta ocasión ya se nos revela la situación de Davi concretamente y es que al parecer su destino ya está marcado el doctor nos revela que en realidad a pesar de que lo están estabilizando con esta máquina gigante pues de una u otra forma se acerca poco a poco hacia su final es decir, se va a morir, ¿no? Bueno, pero por otro lado también se nos habla acerca del destino de Angie Todoroki es decir, de Endeavor en esta situación se nos explica que él tras la batalla perdió la pierna por lo que directamente se va a jubilar y va a dejar de ser Endeavor aunque bien, después de esta pequeña aclaración de los acontecimientos posteriormente continuamos con lo que se refiere a la discusión de la familia Todoroki en este caso Angie le dice a Touya que ya había estado planeando hablar con él incluso antes de que iniciara la guerra pero claramente no tuvo oportunidad y es bastante irónico que ahora que sí quiera acercarse a él y escucharlo no pueda moverse para ir a hablarle debido a que se encuentra en la silla de ruedas y está en un muy mal estado como para poder ir por sí mismo es decir, necesita la ayuda de alguien más para poder hacerlo y es ahí en donde suelta la frase de que Endeavor acabó siendo quemado haciendo referencia a que en esa batalla con Daddy pues el héroe Endeavor terminó por morir o desaparecer esto realmente no le importa mucho a Daddy quien simplemente responde que le da su pésame por la pérdida de Angie al perder una parte de su ser, es decir, ser el héroe Endeavor pero comenta que el darle su atención cuando todo acabó así la verdad es que es muy cobarde de su parte claramente Angie está de acuerdo con esto ya que está consciente de todas las equivocaciones que tomó al momento de acercarse a Daddy pero Touya le responde que lo comprende y que de hecho lo había estado observando todo este tiempo esperando que algún día su padre le pusiera atención y finalmente lo ha conseguido es de esta forma como comenzamos a ver varios flashbacks con respecto a lo que sucede con Touya por un lado Deku nos comenta que realmente que realmente Endeavor a pesar de ser el catalizador de Daddy de todas formas no es la persona que tomaba sus decisiones por él es decir, a pesar del destino cruel que fue marcado en su infancia Daddy aún así tuvo la oportunidad de decidir no convertirse en un villano no hacer actos que se consideraran incorrectos pero de una u otra forma decidió hacerlo por lo que en cierta medida todo su destino es su responsabilidad pero a diferencia del pensamiento de Deku Angie sigue creyendo que realmente él es el culpable porque incluso a pesar de que Daddy finalmente tomó sus propias decisiones sobre su propio destino él fue el que lo llevó ahí y a pesar de que Endeavor no sea Daddy de cualquier forma él sigue llevando una parte de Endeavor revelando que debido a esa culpa interminable que siente terminó por ver una y otra vez el video en donde Daddy confiesa todo lo que sucede y de que realmente él pertenece a la familia Todoroki es por eso que se disculpa con Daddy y le pide que de ahora en adelante sigan hablando todos los días diciéndole que tal vez llegue demasiado tarde pero de cualquier forma quiere hablar con él lo más posible de esta forma las vendas en el rostro de Endeavor desaparecen y Daddy no está en una cápsula sino que tiene el rostro que tenía antes de entrar ahí aún con las cicatrices pero en un ambiente totalmente diferente al que normalmente tendría al encontrarse con Endeavor un ambiente pacífico es así como escuchamos el sonido del corazón de Daddy que poco a poco va desapareciendo o haciéndose más suave al escuchar las palabras de Endeavor tanto Foyumi como Rei mencionan que ellas también quieren hablar más con él debido a que el poco tiempo que les queda quieren pasarlo juntos y poder resolver todo lo que quedó inconcluso lamentablemente por ese día no tienen más tiempo ya que el doctor les dice que es mejor no alterarlo demasiado debido a que su corazón está muy débil y si siguen interactuando con él probablemente podría ser perjudicial es por eso que le pide a la familia que se retire de esta forma comienzan a caminar hasta la salida pero justo en ese instante Shoto se detiene por un segundo y voltea a ver a su hermano preguntándole cuál es su comida favorita por un segundo David no contesta pareciendo que realmente no quiere responder la pregunta pero finalmente las palabras salen de su boca y responde Soba yo ahí festejé o sea este fue el momento en donde mi corazón se unió ¿por qué? porque yo en todas las reviews en donde se comentaba acerca de la familia Todoroki o bueno mejor dicho los spoilers estaba chingue y chingue con que yo quería que los dos comieran soba con que Todoroki le dijera o le preguntara o no sé qué y ya me lo cumplieron qué hermoso maravilloso momento la verdad no bueno no lo han cumplido realmente Liz no está la propuesta no han comido pero le respondió y encima también a David le gusta el soba encima ya hubo la interacción de hecho con esto yo propongo que en el último capítulo si tengamos una escena de Shoto recargado en la máquina comiendo soba David no sé si pueda comer mira es que te iba a decir que no sé si te acuerdas de la escena de The Voice que acaba de pasar pero que en la bolsita esa en donde les ponen como el suero le metan el soba claro claro es clásico ahí lo puede poner así sí yo ya lo vi ya lo vi alguna de esas líneas que se alcanza a ver en su cuerpo exacto que tenga soba claro sí fácilmente igual ya se va a morir no creo que le haga algo peor no creo que lo mate sí no creo que pase nada o sea el destino ya está sí 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 no hay nada que perder ya mínimo que pruebe algo rico antes de morir ay no pero bueno sí la verdad es que te había pedido mucho esta escena y parece ser que Horikoshi va a cumplir tus deseos Horikoshi básicamente dijo ahí tienes Liz ya déjame estar chingando ya exacto pero bueno ante la respuesta de David Shoto le responde que bueno a él le gusta lo mismo y ante esto David comienza a llorar desconsoladamente gritando el nombre de Shoto antes de que este salga por la puerta y finalmente le dice Shoto lo lamento mientras recuerda todo el momento de su pelea no no es que es un momento súper dramático o sea casi me dan ganas de llorar en esta parte pero de lo hermoso que es está muy 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 bien hecho me encanta divino la conclusión sabes es que también Touya o David siempre tuvo problemas principalmente con Angie su padre su obsesión todo su trauma fue causado a partir de él y con Shoto solo la agarró de gratis o sea porque realmente no había tanto conflicto con él incluso había una manera de identificarse con él porque Angie también usó a Shoto de la misma forma es decir forzándolo a entrenar y a convertirse en una mejor versión de él así que ambos pasaron por lo mismo y en lugar de que David dijera mi pobre hermano no somos iguales o algo así yo también yo soy como tú algo así algo clásico David como quería conflicto casi ataca al bebé ¿no? sí sí Dios santo David tenía problemas pero bueno después de todo este momento el momento sentimental y la despedida con David que bueno no sabemos muy bien qué va a pasar se supone que lo van a seguir visitando mientras viva también no se aclara cuánto tiempo va a vivir porque pues si dicen no deje relajen su corazón para que no se estrese o algo así así que supongo que tiene un lapso de tiempo de meses o no sé o bueno depende ¿no? porque igualmente tal vez los mismos doctores pues ni saben bien nada más dicen es de hecho hay que recordar bueno justo ahorita que está pasando los capítulos en el anime hay que recordar que el doctor de All for One o alguien que era experto en todo este tipo de cosas dio por muerto a David dijo bueno este no sobrevive más de un mes y después cinco años después ahí andaba ¿no? entonces también por eso digo que no sabemos si David tiene alguna peculiaridad que lo hace ser superviviente entonces yo no estoy muy seguro cuánto tiempo David puede sobrevivir en este estado que otra cosa que no mencionaste es el estado de David porque alcanzamos a ver algunas escenas todavía está muy borroso pero lo poco que alcanzamos a ver es que está totalmente desfigurado es una momia prácticamente o sea ya no tiene piel perdió la piel completamente incluso algunas partes de carne supongo no es un poco feo no sabemos cuando tengamos en mejor calidad las escenas creo que se va a ver más claro pero aún así es terrible como la situación ya digamos que perdió totalmente su apariencia es casi como All for One de que no tenía rostro pero él sí la parte solo la parte de arriba pero bueno ahora sí regresando al capítulo pues como dije la familia Todoroki se retira de las instalaciones y vemos que Natsuo empieza con su hate explicando algunas cosas importantes ya que al parecer pues él tiene su novia y se va a casar pero desde aquí aclara que va a ser una Buda privada y que Endeavor no está invitada obviamente ni se la va a presentar y ya no lo quiere ver nunca más ya saben ese amor de padre que se vaya el Natsuo miren miren yo la verdad entiendo el odio que Natsuo siente por Endeavor estoy muy de acuerdo en eso pero también me cae gordo el Natsuo porque yo por mucho tiempo estuve súper engañada que el ay el buen hermano que él cuidaba de Davi y que eran best of brothers y luego pasan ya el flashback verdadero y también Natsuo no era que ay no yo lo quiero mucho y lo ayudo o sea tampoco hacía mucho Natsuo por eso me cae mal porque es mentiroso y tampoco reconoce sus errores para más Fuyumi dice que se equivocó y ella realmente no hizo nada fue de malo el ser más puro y bueno precisamente hablando de Fuyumi después se nos narra también lo que pasó con ella que se nos menciona que perdió su trabajo y no sé por qué quién corrió a Fuyumi a ver hay que hatear a esa persona Endeavor lo último de fuego que te queda contra ese tipo que despidió a Fuyumi no sé cómo pasó pero bueno afortunadamente como Fuyumi es todo luz pues creo que hay alguna madre de uno de sus alumnos le dice bueno mira aquí te contrato porque hay que recontratar a la gente que vale la pena pues Fuyumi tiene trabajo todavía todos tranquilos pero sí hay que ir a atacar o sea cómo tú te atreverías a correr a la hija de Endeavor supongo que no lo sabía también y que ahorita va a convertirse Shoto en el nuevo héroe ahí número 3 4 si es que los numeran porque quién sabe qué va a pasar pues bueno había que quedar bien con Fuyumi pero la corrieron y la recontrataron todo bien de esta manera bueno vemos que Natsuo finalmente dice algo bueno diciéndole a Endeavor que pues ya no tiene que seguirse haciendo responsable por todo lo que ha pasado que ya puede descansar porque cumplió su objetivo pero Endeavor le responde que las cosas no son así ya que él va a seguir intentando cubrir todo lo que pasó con Davi y aceptar toda la responsabilidad para que ellos no tengan que pagar por sus pecados así que bueno básicamente Endeavor menciona que sobrevivió para cargar con todo esto toda la culpa y que no recaiga nada sobre su familia algo que parece ser bastante bueno y ante estas palabras pues Natsuo reconoce que Endeavor se va a enfrentar a un infierno porque obviamente va a haber mucha culpa la responsabilidad de todo lo que hizo Davi va a recaer sobre Endeavor y él va a cargar con todo esto así que vamos a ver en donde termina toda esta situación a lo que Endeavor reconoce que a final de cuentas aceptó bailar con Toya siendo estas las palabras cuando él lo retó por primera vez en la primera guerra entonces es por eso que a final de cuentas Endeavor aceptó esta responsabilidad de tomar a Davi como su hijo y de decir si yo soy tu padre y todo lo que has hecho pues me voy a rifar para tratar de solventar y reparar todo el daño que causaste entonces pues bueno viene ahí Endeavor aunque ya sabemos que no está en las mejores condiciones actualmente me duele un poco ver a Endeavor así pero bueno sabemos que hay que dar paso a la nueva generación entonces creo que por un lado está bien por eso sacaron a Endeavor dijeron ya que se descubrile básicamente además pues es que Shoto directamente ya superó a Endeavor completamente entonces tiene sentido que pues ya Endeavor pasa al siguiente y bueno de esta forma Natsuo reconoce que estas palabras por parte de Endeavor pues son bastante geniales ¿no? a un mérito por lo menos le da a Endeavor en esa situación y después vemos como Shoto parece ser que se va a ir con Natsuo ya que va a regresar al agua porque ahí está pues todos sus compañeros y demás y ahí vive actualmente a lo que les dice a su madre y a su padre que pues él se encuentra muy bien en la clase A pues tiene muchos amigos todos lo quieren además de que se está convirtiendo en quien realmente quiere ser así que bueno por ese lado pueden estar tranquilos Shoto el hijo de ideal también como dicen o sea hijo modelo lo queman y él sigue queriendo su mamá ¿no? o sea es verdad no tiene ni culpas y él se va a meter a ayudar a todos y él de todas formas no padre yo me convertiré en el héroe este que quiero ser exacto de esta manera bueno finalmente pues se despiden los hijos y ahora más quedan creo que ahí Rey junto a Endeavor a lo que vemos como Rey recibe un mensaje de Hawks por lo que le dice a Endeavor que a pesar de que todo parezca oscuro y parece que todo el mundo está en su contra realmente todavía tiene personas que lo apoyan siendo Hawks uno de ellos y obviamente lo va a apoyar por el resto de su vida porque lo ama realmente entonces pues va a decir Endeavor no vas a estar solo o sea ahí Hawks va a estar molestando porque vemos que envió un mensaje para preguntar cómo les fue con Touya que platicaron si todo está bien además de mencionar que en lo que sea que pueda ayudar él va a estar ahí para apoyarlos así que bueno por ese lado todo está muy bien y bueno directamente después de esto ahora sí nos dirigimos con Hawks el cual al parecer se encuentra con Lady Nagan debido a que al parecer quiere contratarla para que sea su compañera o algo por el estilo que ahorita vamos a explicar más claro pero a final de cuentas Lady Nagan dice que no que quiere pasar un poco más de tiempo en prisión así es Lady Nagan todavía no se siente preparada para salir al mundo explicando que en primera instancia quiere ver qué es lo que pasa después de lo que ha revelado Midoriya es decir que no todo es luz y esperanza como Odd May lo pintaba es decir también hay oscuridad hay cosas que no se habían dicho al mundo entonces Lady Nagan quiere esperar a ver cómo se maneja todo esto obviamente ella al ser una criminal pues no sabe que tan bien va a ser aceptada además de que no hubo cámaras grabándola para decir miren Lady Nagan le disparó en ese momento a Shigaraki para distraerlo no tiene méritos y además si saben o sea por las noticias que asesinó a no sé quién y entonces pues no es tan fácil sacarla de la cárcel aunque Hawks decía tú dime yo te saco yo rapidito ahorita con mi dinero y es que sí precisamente algo que se nos menciona en el episodio es que parece que Hawks tiene un nuevo puesto de poder algo que ya veníamos teorizando y esto es que directamente Hawks es el nuevo presidente de seguridad pública entonces bueno le está dirigiendo y va a estar acomodando la sociedad de héroes obviamente por esa misma razón quería Lady Nagan en su puesto porque es una alguien de mucha experiencia que le podría haber ayudado pero Lady Nagan dice no además de mencionar algo muy chistoso ya que dice que va a seguir comiendo de los impuestos de la gente todavía un rato más y ya después se libera para yo pues técnicamente tiene razón exacto pero bueno la verdad es que sí Hawks ya con su nueva posición de poder la sacaba rapidito sí además supongo que también porque Rocklock sí fue testigo de lo que hizo y él es un héroe profesional aceptado entonces supongo que por lo menos la sentencia se la rebajaron iba a decir con lo hater que es ese tipo dicen que la esté alabando y esté diciendo que sí lo hizo ya son palabras mayores porque Rocklock tardó no sé cuánto para aceptar a Deco no confiaba en él no confiaba en él y hasta que de plano lo salvó como 30 veces dijo tiene cosas buenas sí o sea la verdad no confío todavía pero más o menos y sí y ahorita sí se rifó por Lady Nagan entonces pues sí por ahí le redujeron si tenía 10 años de prisión lo bajaron a 3 le dijeron o sea tú estás defendiendo a la criminal y él es que yo la vi y dijeron esas son palabras mayores exacto obviamente Hawks no está tan feliz con esta respuesta pero a final de cuentas pues no le queda nada más que hacer y justo en este momento ahora cambiamos de escenario para ver uno de mis momentos favoritos del episodio y es que se nos confirma que Gentle Criminal y La Brava van a salir libres y es que no podían hacer otra cosa o sea era oficial que ellos tenían que salir libres es decir delitos bórrenlos no existen nunca nada pasó imagínate nada más si dejas a Gentle Criminal y La Brava en prisión la multitud que se iba a armar suscriptores exacto los iban a cancelar directamente en Twitter te imaginas todos los que vieron el streaming exacto él estaba cargando la ua malditos pero bueno es que le hicieron muy buena publicidad te digo que yo personalmente si hicieran votación de Top Héroes número uno otra vez creo que Gentle gana claro o sea por lo que dijeron no es que lo vimos como en 50 cámaras diferentes exacto ya me imagino los edics de TikTok de Gentle o sea en ese universo ahorita súper compartido Gentle no sé si te acuerdas la escena de toda alterada de Miss Marvel a Capitana Marvel que dijo ella derrotó a Thanos o algo así creo que igualito lo hizo aquí La Brava lo va a de haber hecho un edito de ahí de Gentle derrotó a Shigaraki se desvaneció vieron que estaba en el campo de batalla o sea su ataque ellos como detrás del humo dijeron si pueden ver esa es la forma de Gentle no de Deku exacto por ahí La Brava le hizo un video como a Mr. Satan ¿no? cuando le ganó a Cell ¿recuerdas de ese peliculón? no la verdad es que Gentle ahorita de los mejores héroes los podcast conspiranoicos ¿no? de no es que el verdadero héroe que nos salvó fue Gentle Criminal no ese héroe que solo es un alumnillo ¿no? mira yo pero bueno básicamente el capítulo cierra con la confirmación que ya les di antes es decir que Hawks es el nuevo presidente de la comisión de seguridad pública así es tiene un puesto alto en este momento y bueno cortamos la escena para ver también lo que yo creo que vamos a ver el próximo episodio que es más dirigido hacia Spinner ya que lo vemos en una cama de hospital totalmente herido cosa que confirma que Spinner no es el villano malvado que vimos en el capítulo pasado entonces ese villano va a ser otra cosa el padre de Deku muy probablemente pero bueno Spinner está derribado está en el hospital y vamos a ver quién es el que llega a visitarlo porque hay una puerta que se abre probabilidades pues Deku porque tiene una promesa que cumplir es decir decirle acerca de Shigaragi y también puede ser Shoji porque tuvieron ahí un encuentro muy bueno diferentes puntos de vista y te digo que Spinner puede ser de los que continúe la voluntad de Shigaragi de cierta forma entonces tienen que tener cuidado con él porque también si lo encierran puede convertirse en mártir imagínate por ahí porque lo encierran porque es mutante ¿verdad? la gente tal cual va a ser así entonces tienen que tener cuidado cómo manejan la situación de Spinner y no sé si va a involucrar algo lo de las escamas que vimos en capítulos pasados no sé si vaya a tener algo relevante pero yo creo que el próximo capítulo va a ir dedicado a Spinner no sé si metan a Deku todavía porque creo que la trama de Deku y Uraraka tal vez se va a combinar con el villano entonces creo que por ahí van a ir conectados ellos y solo quedan cuatro capítulos después de este o sea vamos a terminar en el capítulo cuatrocientos treinta chicos y ahora una pregunta que quería hacer es rápido ¿qué es lo que crees que vamos a abordar en estos últimos cuatro episodios? mira yo sigo queriendo mi time skip yo lo siento mucho pero en el último va a haber time skip te digo que si es alargado estaría mejor de treinta a cuarenta páginas mi joven coche dice ay si hazlas tú no pero yo digo con el time skip para ver todo lo que ha pasado yo creo que en el último podríamos ver eso y de ahí quedan otros tres si ojalá y coche escuchando a Baje bueno perdón este volviendo al tema a ver está eso el último creo que tal cual time skip como lo comentamos también puede haber uno de la graduación directamente o sea no sé si eso vaya a ser también ya directamente en el time skip es que ya vimos una ah si cierto pero ellos para hacerse héroes si acaso una imagen rápida pero no lo haría otra vez un evento no un capítulo completo ok lo entiendo a ver yo la verdad si siento que tal vez exista uno que ya formalice alguno de los ships no precisamente ese como no puede ser pero es que también ese podría suceder en el time skip pero podrían ya formalizar uno tal vez hasta Kirishima y Mina que como que se ven más ondita o Denki y Jiro que también por ahí ya había onda un poquito un capítulo de San Valentín quieres un capítulo de San Valentín un capítulo en la playa y del villano también tiene que haber otro no nada más uno uno o dos yo creo que lo pueden facilitar con el hecho de que hagan tipo de Shigaraki que él está desesperado que está en el suelo nadie lo ayuda y de repente llega Deku le extiende la mano y ya solucionaste todos los pedos demostrando como esta nueva generación ves abuelita era tan fácil extenderle la mano no de hecho sería más poético que no sea precisamente Deku que sea alguien más ah también porque mostrando como cambió la sociedad no y mejor mejor la abuelita su camisa su playera así como esta dice Todoroki que diga algo así como Deku o tengo un logo un logo de Deku o la abuelita que sea o la abuelita para que se reivindique exacto así como en The World se reivindica que la abuelita sigue viva y va y le extiende la mano imagínate bueno pero esas son las teorías que tenemos por ahora y hablando de este capítulo la resolución de la muerte de Davi creo que me gusta es un final a ver para empezar lo que tenemos claro al parecer es que Davi va a morir les da tiempo a la familia para despedirse yo honestamente no creí que lo fueran a matar después de que lo salvaste o sea pues ya lo hubieras matado en la guerra para que lo dejas vivo más y también parece muy ilógico debido a que está todo pues deshecho pero bueno suponemos que va a morir le da tiempo a todos para que se despidan y sobre todo para que tengamos esa mítica escena que quiere Liz del Soba ¿no? exacto vamos comiendo no sé si podrían hacer que un milagro se salvó también existe la posibilidad lo digo lo dejo planteado por lo del doctor que sobrevivió a pesar de que él había predicho que iba a morir en un mes pues Davi vivió años así que puede tener algún factor curativo raro mira yo tengo mi teoría conspiranoica de que realmente tal vez la definición del queer de Davi está equivocado y en mi opinión a lo mejor y hasta si tiene que ver algo con Fénix o algo así de que tal cual tenga como la posibilidad de regenerarse a un nivel diferente cuando está al borde de la muerte o algo por el estilo creo yo yo también recuerdo que una de las razones por las que supuestamente Davi pudo seguir adelante por su deseo de venganza hacia Endeavor así que tal vez ahorita también necesita una motivación tal vez en este caso sea su familia o sea pagar sus errores hacia su familia hacia Shoto y hacia los demás sabiendo que si le echan la culpa a todos pero Botouya también tuvo culpa ¿no? entonces él podría intentar enmendarlo obviamente como dije ese sería final Disney no sé por qué lado se va a dejar y Koshi aunque si ya lo dejó la muerte pues está bien a muerte retiro de Endeavor Shoto como héroe Prime Rey se quemó la cara todo está muy bien la verdad ¿no? Fugumi está bien la contrataron Natsuo ya se va ya nunca lo vamos a ver ¿sabes? también que otra cosa fue muy peligrosa de haber este corrido a Fugumi que está Hawks con un poder político enorme o sea qué peligroso es eso porque nada más Engie lanza una llamadita de hecho justo y desfalcan a la escuela esa ¿eh? o sea yo no más digo pero yo no me metería con los toro de hecho precisamente Hawks le dijo tú pide lo que quieras y digo lo que quieras aquí tengo a Lady Nagan la asesina la libero rápido hace un franco tiene distancias de recursos nadie se va a enterar tú di el nombre pero bueno así yo no me metería con los toro pero bueno ahora sí de esta manera terminamos los spoilers déjenos sus opiniones en los comentarios ¿les gusta este final para la familia? ¿creen que David va a sobrevivir de milagro o ya está bien con la muerte? yo creo que ya está bien ya que lo dejen morir ¿sabes? si vive a mí no me importa tanto creo que me gustaría yo soy tía final Disney yo creo que la última escena o sea la escena con la que me quedo y que lo dejen abierto a lo mejor vive o no es Shoto recargado en la máquina comiendo su soba y con él ahí a un lado con eso también a lo mejor incluso la máquina pitando de que se muere ahí a un lado de él o algo así vas bien me encanta no pues sí pero estaría muy bien sería un buen final creo que con ese obviamente a lo mejor en el último capítulo metes esa escena nada más claro una página que de hecho hasta sería épico que tal vez incluso no sea solo Shoto sino que sea toda la familia no no a ellos no les gusta el soba es verdad ellos no se metan en ese momento porque es de Shoto y David tiene razón ahí tiene razón pero bueno chicos ahora sí de esta forma terminamos el video déjenos sus opiniones comentarios y ahora sí terminamos y espero que les haya gustado mucho estos spoilers pueden darle like y suscribirse si les gustaron además de compartirlo con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él y recuerden también dejar abajo los comentarios que los estaremos leyendo y ahora sí sin nada más por añadir bye bye adiós adiós chau 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 jau chau chau